Oh, por fin un cliente que me quiere comprar mi cubre salpicadero para aceites, completo de todos los hoyitos a solo 500 pesos, mira ahí, dale, pícale, comprar, es fácil, es Lord Ventas, mira ahí te dice fácil, claro, 500 pesos, está arriba, está abajo, está en todos lados, 500 pesos, ahí está claro, escrito claramente, ¿qué estás pensando güey? Ándale, dale, eso, 500 pesos, vamos, pícale, vamos, eres un señor, es Lord Ventas, claro, dale, sí, ¿qué estás pensando güey? ¿Qué es tan difícil? ¿Qué más quieres de información? Ahí está escrito todo güey, dale, no, pero ¿qué? Gracias.